rosa naranja el naranja combina la energía del rojo y la felicidad del amarillo representa la atracción el éxito la pasión el deseo el entusiasmo la determinación la rosa naranja evoca pensamientos apasionados de romance de calidez de una puesta de sol o la dulzura de una fruta cítrica la rosa naranja es considerada como símbolo del entusiasmo de la pasión y del deseo es una mezcla de los colores amarillo y rojo eso se ven a menudo como puente entre los sentimientos de amistad simbolizado por las rosas amarillas y el amor asociado con las rojas un ramo de rosas naranjas puede ser símbolo de sentimientos románticos emergentes y el deseo de mover una relación más allá de la etapa de la amistad